Para poder ir en tren a disfrutar de ese espectacular asado, te contamos cómo hacer para viajar en el único tren turístico que funciona en la provincia de Buenos Aires. Si la idea es aprovechar todo el día, te recomendamos estar en la estación de Mercedes del Ferrocarril Belgrano o La Trocha, como la conocen en la ciudad, unos 15 minutos antes de que parta el tren, que lo hace a las 10.30 horas. La estación Mercedes del Ferrocarril Belgrano queda en calle 40 y 21. Mientras vemos a la estación y el hermoso espacio verde que tiene a su alrededor, ideal para unos ricos mates, te contamos que el tren sale los domingos en los siguientes horarios, 10.30, 13 y 16.20 horas. El tren que estamos viendo partir es el de las 10.30 horas y es el que te recomendamos tomar para pasar un día entero en Alcamira o en Tomás-Jofrera. El valor del viaje es de 450 pesos y se abona con la tarjeta SUB. El servicio se cumple en una moderna unidad de fabricación nacional con aire acondicionado y cómodos asientos. Y además hay un guía que nos va contando la historia del ramal, de este tren turístico y de cómo, a partir del trabajo en conjunto de vecinos y de la Asociación de Amigos del Ferrocarril Belgrano, junto a trenes argentinos, se logró que un tren pasara por estas vías luego de más de 45 años de inactividad. Una vez que salimos de la ciudad de Mercedes, todo el trayecto se hace por zonas rurales, en donde, a través de las ventanas del tren, podemos observar la belleza de la pampa húmeda bonaerense. Al llegar al pueblo de Altamira, el tren se detiene por 20 minutos para que la gente pueda recorrer el parque de la estación, comprar artículos regionales en el puesto que funciona en el andén, visitar su mini museo, o jugar en familia en los juegos dispuestos para tal fin a un costado del granero. Nosotros somos un grupo de amigas y salimos en bicicleta los domingos a recorrer. Miso que me dejan, hoy tocó Altamira, porque bueno, es un pueblo muy tranquilo, se puede disfrutar mucho de la naturaleza, y bueno, hacemos como una parada técnica, recuperamos energía y bueno, y seguimos a disfrutar del ruido. ¿Qué tal? Buenos días. Y aquí estamos. Selma tiene 10 años nada más, y se viene desde Mercedes a Altamira con nosotros a pasear, a disfrutar de la mañana. Bien saludable. Altamira es un pueblo muy visitado por ciclistas, y nosotros nos habíamos encontrado con tres de ellas, que nos contaron por qué vinieron hasta este lugar. Salimos de Altamira, y nos espera Tomás Jofré en la próxima estación, un recorrido a pura naturaleza, en la que se destacan el cruce de dos arroyos y hermosos túneles vegetales. A las 11 y 20 llegamos a la localidad de Tomás Jofré. ¡Gracias! 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 Ya en Tomás Jofré, la oferta de restaurantes es muy variada, y si bien es su principal atractivo, no es lo único que se puede hacer en este hermoso pueblo. En el predio de la estación funciona una feria y un museo ferroviario. El espacio es ideal para tomar mate e incluso para pasar allí el día. Una caminata por el pueblo, conocer su plaza, la feria que allí se realiza y visitar la iglesia típica de pueblo son atractivos imperdibles. Desde Jofré, hay trenes para volver a Mercedes a las 11 y 35 y a las 15 y 30 horas. Nosotros hasta aquí llegamos, esperamos tus comentarios y que te haya gustado este video, pero más esperamos que te animes a realizar este hermoso paseo en el tren turístico de Mercedes a Tomás Jofré y que vengas a pasar un domingo diferente en familia.